¿Por qué estás enaranjado? Porque estoy estrenando, estoy estrenando en menos de una semana, ¿cuántos? ¿10 días? ¿15 días? Dos motos, esto es un hito importante, yo en la actualidad el día de hoy tengo 43 años de vida artística Pepe y ahí pregúntame cuántas motos he tenido en la vida con la que acabo de recibir hoy ¿Cuántas motos has tenido en la vida con la que acabas de recibir? 43, ese era un sueño que tenía, tener una moto por año vivido, lo acabo de cumplir gracias a KTM que sigue confiando en nosotros, que cree en nosotros y que nos vamos a hacer unos paseos increíbles Vienen muchos lanzamientos, vienen muchos lanzamientos, no sé por dónde empezar Bueno, empecemos por Alemania, hoy es primero de junio, el 5 de junio hay un lanzamiento están creando como una expectativa de una motocicleta, aquí les vamos a dejar la imagen con la que están creando la expectativa de BMW, estoy casi seguro que va a ser una M1000XR, casi seguro es especulación, a mí me encanta especular, pero estén muy atentos, 5 de junio es el lanzamiento en las redes de BMW no tenemos mucha información de esa moto, pero de la que sí les tengo bastante información Ténganse con esta, a ver, el modelo, yo creo que la moto aventura más vendida a nivel mundial de alta cilindrada es la R1250 GS o la R1200, pues todo el segmento de la motorización K50 que conocemos de BMW que es la R1200 y la nueva evolución que es la R1250 Viene la nueva versión, tienen en este momento patentadas dos referencias de R1300 GS y una de R1400 GS Parece que una va a ser muy enfocada solo a pavimento, otra muy enfocada al off-road y otra como en un mix no tenemos mucha información, pero aquí van a ver las imágenes de la moto que posiblemente bueno, en el Motorrad Days de BMW, con toda seguridad van a lanzar esta motocicleta hemos visto cambios sustanciales en la parte frontal, aparentemente, bueno, la BMW, la K50 venía atrás de sus competidores con el tema del radar, entonces ya va a venir con radar adaptativo no estoy seguro si las tres versiones, porque digamos en el caso de como usamos nosotros las motos que es para viajar en terrenos mixtos y hacer bastante off-road, me parece que ese tipo de tecnologías pues ya lo tuve en la 1290 Super Adventure de KTM y para el terreno en el que nos movemos nosotros aquí en Colombia no me parece un accesorio necesario, entonces también va a tener aparentemente un visor ajustable electrónicamente entonces con un botoncito puede subir y bajar el windshield y hablan o especulan de una potencia de 150 brake horsepower háblame de esa pronunciación Pepe, brake horsepower o 140 Nm entonces el mundo del motociclismo de aventura está a la expectativa del lanzamiento de la BMW R 1300 y 1400 GS en sus tres variaciones, esperemos a ver con que nos va a sorprender la casa alemana siguen el cambio del motor, tiene que ver con la variación al Euro 5 más entonces por eso ya suben la cilindrada para poder mantener la característica del punch que da este motor boxer a bajas revoluciones, el torque tan increíble que tiene esperamos muy próximamente verla y esperemos también estarlas ensayando muchos manejan moto, pocos la controlan Daniel Belandia de Pura Moto es un instructor certificado que se certificó con Enduro Action Team en Alemania y da cursos tanto personalizados como grupales en Medellín y a nivel nacional entonces recuerden seguirlo y no está por demás que se recapaciten con él para que aprendan muchas más técnicas tanto on road como off road Llevamos especulando bastante rato de la Royal Enfield Himalayan 450 resulta que nos conseguimos otras imágenes de lo que va a ser el tacómetro aparentemente el tacómetro si va a ser el SD va a ser un solo una sola unidad full color me pareció bastante llamativa tengan en cuenta los que nos han escrito preguntando que van a esperar la moto que entonces que nos van a comprar su Scram porque viene la 450 que esta moto es completamente diferente con unos con un equipamiento muy superior a lo que vemos en la Scram como de los desarrollos nuevos de Royal Enfield con esta 450 va a ser muy interesante para el mercado del doble propósito de mediana cilindrada Vervela nos acompaña en este noticiero y desde el principio con los mejores ahumados que son saludables para ti y para tu familia los invitamos a seguirlos en arroba vervela aquí les dejamos el instagram para que lo sigan y monten sus pedidos a nivel local y a nivel nacional hay un nuevo hay un nuevo tema con KTM son nuevos en este en este en este tema de la financiación entraron con unos planes muy interesantes poder financiar tu moto de más de 45 millones de pesos modelos 21 22 y 23 lo puedes financiar con el 20% de inicial y al mes 13 empezas a pagar la primera cuota de la moto o sea tienes un año de un año de gracia entonces los invitamos a como hay sin intereses en ese año los invitamos entonces a visitar las sedes de power shop en bogotá de potenza en cali r2r en medellín y cabaix en 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 llano grande para que se acerquen visiten hagan los test drives y cumplan sus sueños de conocer colombia en una KTM bueno eso es todo muchas gracias por habernos sacado a eso es todo ya que más quieren bueno le va a tirar la última vayan y visiten todas las tiendas de KTM y pregunten por los descuentos de las motos 21 y 22 están dando descuentos hasta de 18 millones de pesos en la super adventure 1290 sr tienen descuentos también para las duque super duque 890 adventure 890 adventure r y la 690 en duro acérquense a todas las tiendas y pregunten y ya eso es todo muy posiblemente la semana entrante no haya noticiero porque daniel fernández y yo vamos para bogotá un evento de royal empire en la hntr 350 entonces si tenemos si logramos hacerlo si no nos vemos en 15 días muchas gracias por estar sintonizados y cuéntenos de qué más quieren que les hablemos qué noticias quieren que investiguemos de qué moto quieren que hablemos nos vemos y y y y junio es el mes del padre y tenemos una promoción increíble con los cascos caver todas las referencias excepto junio es el mes del padre y tenemos una promoción increíble con los cascos caver todas las referencias excepto el drift carbon pro sonic y mate van a tener un 20% de descuento en www.enmoto.co junto con los cascos caver y y y y y